Soy el Samuel, nací en la Romana el 25 de enero de 1933, eso significa que tengo 88 años actualmente y vine a San Pedro a vivir a la edad de tres años, quiere decir que tengo 85 años viviendo en San Pedro de Macoriz. Fui maestra por 60 años, he trabajado en la Junta Municipal, ahora estoy en la Fundación del Cáncer, ayudando a los enfermos de cáncer. He tenido también ese honor de construir una escuela. La Fundación del Cáncer surgió a partir de la muerte de una joven llamada Ana Pérez. Al morir de cáncer, Regina y un grupo de personas hicieron una reunión para ver qué se podía hacer con las personas de San Pedro que, teniendo cáncer, no sabían qué hacer, ni dónde ir, ni cómo moverse con ese problema. Yo me sorprendo ahora por qué la gente ahora tiene este asunto de que no quieren vacunarse, porque toda la vida hemos hablado de vacunas. Las vacunas son para protegernos y por eso tenemos que ponernos. Por eso, mira, cuando hablaron de esa vacuna, yo de una vez pregunté, ¿cuándo comienzan? ¿de qué edad? ¿de qué dijeron? De 70 años por allá, ahí está el abuelo. Ya me voy a poner mi vacuna, ya yo tengo mis dos. Señores, la vacuna protege, vacunense, vacunense ya, cuiden su salud, vacunense.